¡Hola! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Hola, Lulita! ¡Oye! ¿Qué pasó? ¡Para adelante, princesa! Oye, ¿cómo se llama la princesa? Pregúntale cómo se llama. Permítame. ¡Adelante, mi amor! ¿Cómo te llamas? Oye, ¿qué llamas? ¡Ayúdenme! Ya me gustó, Ayúdenme. ¿Te gustó, Ayúdenme? Bueno, no me gustó. ¿Entonces? Me encantó. Pues mire, ¿te podría también en su hora, eh? ¿Ah, no? No. Yo pensé que no tenía patas. ¿Con quién viene, mi amor? Mi mamá. Viene con su mamá. ¡Ah, con mi suena! No es tu suena. ¡Levanten la cámara, mami! Ya la viste. ¿Pero bota el cachiclón? No es cierto. Es cierto, oiga. Oye, ¿qué le parece? ¿Qué fue con la señora? ¿Qué le parece? ¿Qué estaba con todo? Señora, me da permiso de poner con su hija. Sí, sé que sí. No, mamá. Muchas gracias. Seguíte, se le dio. Ok, no me gustó. Se le explica, mi amor. A ver. Pero que es porque todos ustedes la van a las arriba, eh. Las dos, todas las palabras arriba. ¿Todo las palabras arriba? ¿Ariba? Lo que sea. Cuando quieran llevarme la cámara. ¿Arriba? Todas las palabras arriba, ¿eh? Los estoy viendo. ¿Eh? Las palabras arriba, todos, todas. Y las vamos a mover de un lado al otro. Porque yo traigo a Angelo. Oiga, en esta momento que le traigo el carro junto a la una de las de las de la allí. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!